Vamos a recibir esta mañana ahora al Intendente de Montevideo, Cristian Dicandia. Gracias por venir y aceptar la invitación. Un placer, como siempre. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bienvenido. En esta modalidad, muy linda, la escenografía. Muchísimas gracias. Bueno, ayer, y lo decía el doctor al principio del programa, usar el tapabocas es un deber cívico, lo decía Cohen, ¿no? Sí, me pareció bárbara la frase. Haciendo una traslación de los términos médicos a la responsabilidad ciudadana de alguna manera. y también hacían hincapié a los controles fuera de las puertas de la salud, es decir, a las concentraciones sociales, al tema de los fines de semana, las fiestas, los bares que se abren. Y ya ha habido una luz roja en ese sentido. El propio Ministerio de Interior ha puesto a disposición de la Intendencia la policía. Queríamos que nos cuentes cómo están trabajando en esa coordinación para que este próximo fin de semana no tengamos malas noticias. y sobre todo también después hablar de cuántos locales se han clausurado o se han apercibido por hacer las cosas mal, ¿no? En general se está trabajando muy bien en coordinación tanto con el Ministerio de Salud Pública como con el Ministerio del Interior. La realidad es que durante los meses de marzo, abril, y diría yo, los primeros días de mayo, el cumplimiento fue muy bueno en general por parte de todos los sectores económicos, los sectores culturales, los locales nocturnos, etcétera. Lo que sí es real es que a medida que se fue abriendo, digamos, los diferentes sectores a las actividades y reactivando la economía, las últimas semanas hemos tenido dificultades en algunos locales nocturnos, incluso con constatación de bailes, muchísimas denuncias de fiestas privadas, digamos, o bailes clandestinos, digamos, sin permiso de la Intendencia. Allí primero opera lo que es el servicio de convivencia departamental, lo que era el servicio de inspección general en primer momento, y por supuesto enseguida el Ministerio del Interior con la policía, si es que hay que clausurar o si es que hay que pedir, digamos, que se cierre o que se clausure la fiesta en el momento, inmediatamente. Para este fin de semana vamos casi que a duplicar los servicios de inspección, sacando de otros sectores de la inspección cotidiana de la ciudad, digamos, para tratar de dar mayor control o mayor respaldo a la actividad nocturna. ¿Cuántos funcionarios van a poner en la calle? Y van a ser prácticamente 60, son 30 más o menos los que están normalmente, y va a ser casi duplicado el número de móviles que van a salir. ¿Y cómo trabajan la coordinación con la policía? Es decir, ¿la policía también va a estar haciendo recorridas? Bueno, cada móvil tiene en general un eventual, es decir, son los policías que trabajan directamente con la Intendencia de Montevideo, pero obviamente que se tiene un contacto permanente si sucede alguna situación que amerite, ¿no? ¿Viste, ni se puede controlar los casos en los que, por ejemplo, llega el control, llega la inspección, se ve todo bien, y cuando se van hay aglomeración en las mesas, empieza a... ¿Eso se puede controlar de alguna forma o estás fuera de control? Eso es una muy mala actitud ciudadana por parte de la población, es parte de lo que decía el doctor acá, acá, como con todas las normas, siempre pasa con el tránsito, está la cámara, pero en realidad lo ideal no es que esté la cámara para que uno no tenga que ir a 150, ¿no? Es lo mismo, el barbijo te lo tendrías que poner no porque va a aparecer un inspector arriba del ómnibus o no debiera generarse aglomeraciones en los locales, no porque va a aparecer la Intendencia, sino porque es parte de lo que todos tenemos que hacer para cuidarnos o para cumplir con las normas de convivencia. Lógicamente que puede suceder eso cuando hay vecinos o vecinas, en el caso de los ruidos, por ejemplo, rápidamente hay algún vecino que vuelve a llamar y dice, mirá que se fueron y esto volvió a suceder. ¡Qué cabrera! Ah, eso pasa permanentemente. Ahí vuelve la inspección. Sí, claro, sí, sí, sí. En general, en la noche, diría yo que es el área de inspección donde la Intendencia tiene mayor nivel de alcance, es muy difícil que se le pase algo. En los locales habilitados, obviamente, lo clandestino es clandestino y ahí precisamos de la ciudadanía para que denuncie. ¿Y cómo operaba, directo a la multa o primero se le habla? Sí, hay mucha gente acá. Y depende del caso, del momento. Al principio es que intimaba, ¿no? Sí. En general, nosotros intentamos, sobre todo cuando la normativa es nueva, primero intimar, dar un tiempo de explicación, ya cuando es reincidente. Hay muchos locales que son reincidentes, que tienen una, dos, tres intimaciones, que llega un momento que sin multa no funciona. Es más, pero hay locales... Ahí va la clausura, después de reincidir la clausura. Después de determinada cantidad de reincidencias, depende del tipo de falso. ¿Cuántas clausuras lleva? Hay modelos de negocios. A mí, siendo prosecretario, me ha llegado a decir algún local, yo no tengo problema, yo sé que tengo el local para 100, voy a darle bebida a 500, yo sé que me vas a cerrar en algún momento, pero mi modelo de negocio es sobrevivir 6 meses dependiendo de la multa. Y es complejo. ¿Cuántas clausuras van y cuántas sanciones, llamamos la atención o multas? Bueno, multas depende. El fin de semana pasado fueron más de 25 a diferentes locales. Hubo seis contrataciones de locales con baile, que se multó también, y en dos casos se dio parte a la policía. Bien. ¿Y clausuras? Clausura creo que una sola. La multa es la primera instancia, después la clausura es multa y clausura. No, no, primero es multa. Primero es multa y después se reincide, en este caso que hay un decreto de emergencia sanitaria vigente, también allí la inspección, en todo caso, ve la situación, se evalúa, ¿no? Y en todo caso también se evalúa junto con el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Interior. Eso le quería preguntar, Intendente, porque está bueno me parece poder ponerse también en la cabeza del empresario o el emprendedor. ¿Cuál es la excusa del no cumplimiento? ¿Es la falta de personal, por ejemplo, para controlar? ¿Es la falta de capacidad de comprar insumos para hacer todas las disposiciones que se necesitan? ¿O es una dejadez o falta de compromiso con la lucha contra la pandemia? Yo imagino que debe haber de todo y principalmente hay una situación que es real, que venimos de prácticamente 3, 4 meses de actividad absolutamente detenida en sectores que realmente están complicados. No es solamente el empresario, atrás del empresario, que además de tener 4 meses parado en el local, hay muchísimos trabajadores, muchas otras empresas que trabajan directamente con la actividad nocturna y que, lógico, cuando comienza a abrirse, tienen una intención natural de volver a generar trabajo y volver a reactivar un sector económico que está complicado, como tantos otros y como todos los que tienen sinergia con lo cultural y con el ocio y con la recreación. Evidentemente que nuestra responsabilidad desde el Estado, tanto departamental como nacional, es que esa reactivación sea lo más prolija y lo más cuidada posible, con la mayor responsabilidad posible en torno al cuidado de la población. Pero no es fácil. Se multa por tapabocas, se multa por aglomeraciones, son diferentes calidad de multa, me imagino, ¿no? Sí, sí, lógicamente. Yo cuando era pro secretario me sabía de memoria las multas, no me las sé de memoria, pero por aglomeración sí. En el caso del tapabocas, por ejemplo, en los ómnibus sí, en el caso de los restaurantes, de los bares, uno debería entrar con tapabocas, pero obviamente que en la mesa no está con tapabocas, toma, come, digo, no, eso no pasa. ¿Y en los ómnibus cómo están trabajando? Porque en algún momento cuando hablamos acá con el presidente de Cuchas nos decían que es la intendencia la que fiscaliza a través de sus inspectores la utilización. ¿Cómo viene ese trabajo? Estamos utilizando inspectores de tránsito para hacer ese control. ¿Y que se los intima o ya se los multa? No, se les intima. En primer lugar, se les intima. Se les intima varias veces. La idea no es multar por eso, pero bueno, hay momentos en que no debe haber más remedio, lógico. También es un control muy complejo porque son miles de ómnibus a cada horario, todo el día, ¿no? ¿Y qué pasa cuando... Volvemos a lo mismo. Acá la responsabilidad ciudadana es fundamental. No debiera suceder. ¿Qué pasa cuando encuentran en un ómnibus, como se está sucediendo todavía, horas pico, una concentración exagerada, ¿no? ¿El inspector qué hace en esa circunstancia? Bueno, acá hay situaciones diferentes. Una es la aglomeración de personas sobre el ómnibus, que es una preocupación que le hemos manifestado tanto al gobierno departamental, lo manifestó el gobierno nacional hace pocos días, que estamos buscando la solución. El problema es financiero principalmente porque estamos en un momento donde el sistema de transporte está en su peor crisis histórica, en el 2002 no había estado en esta situación. Hoy mismo, en realidad ayer, porque los números de hoy no los tengo, no había llegado al 60% de venta de boletos comparado con el 12 de marzo. Igualmente se mantiene una distancia entre la oferta y la demanda que llega a un 25%, es decir, que debemos estar entre un 80% y 85% de oferta de ómnibus. Pero claro, hay horarios donde van vacíos prácticamente y hay horarios donde sigue siendo un problema. Ahora, incorporar ómnibus en esos horarios es un costo financiero que ya está por encima de la deuda que está asumiendo la intendencia del gobierno nacional para sostener este año y que además es muy complejo para el sistema porque uno a un trabajador no le puede decir venga de 8 a 10, váyase y vuelva en la próxima hora pico. O sea, trabajan 8 horas o 6 horas, o sea, es realmente un problema para el sistema que estamos buscando como solucionar. Pero después del 3 de agosto van a aumentar las frecuencias. Después del 3 de agosto, sí, está previsto ya hace un tiempo, después de las vacaciones de julio, incrementar. Pero también sabemos que llegado un momento, si la venta de boletos llegara al 100% comparado con el 12 de marzo e igual necesitase mantener una distancia física, es decir, que tendríamos que tener un 120% de ómnibus, ese 20%, además de saber quién lo va a financiar, qué trabajadores van a ser y de dónde van a salir esos ómnibus. ¿Las tarifas? ¿Los boletos aumentan? Bueno, ese es otro tema. No lo estamos subiendo a costa y espalda en realidad de la intendencia, del sistema y del gobierno nacional porque obviamente sería un golpe más a la necesidad de venta de boletos que hay hoy. En cuanto a esto, te quería consultar porque se habló de un agujero COVID, ¿no? Que le dejó toda la pandemia y toda esta situación a la intendencia. ¿Qué tan grande es ese agujero y cómo se piensa rellenar, digamos, en los próximos tiempos? Bueno, de enero a hoy a la intendencia ingresaron 2.000 millones de pesos menos en comparación con el año pasado y a esto hay que sumarle las acciones que tomamos para atender la emergencia, ¿no? Desde las medidas de alivio financiero, las exoneraciones, las canastas alimentarias, de los subsidios por los desalojos, todo eso se suma a los ingresos que no entraron. En parte, vamos a poner directamente los 47 millones de dólares que han salido en los últimos días, que fueron, digamos, los ahorros que pudimos hacer en los 3 años anteriores. Parte lo usamos en el 2019, pero fue para obra. En el 2020 van a ir directamente a cubrir ese espacio y va a quedar igual un déficit evidente. Cristian, se suman algunos comentarios del que le diente, que son muy interesantes. Dicen, ¿bromatología tendría que salir por los barrios a inspeccionar almacenes, superes panaderías, donde no tienen ningún tipo de protocolo? ¿Se está haciendo eso por parte de la Intendencia? Sí, se hace. También allí hay una línea muy delgada con el trabajo de la gente, ¿no? Es muy complicado. Hay que, ahí, la verdad, es que el trabajo que hacen los inspectores en general es casi que de educación. Yo te quiero ver, llegar a un almacén con un inspector que están vendiendo... ¿Vendiendo nada? Nada. Y todavía le cae una inspectora. Y te lleva todo lo que tienes para... Porque después lo vemos en las redes, ¿no? A los inspectores les pasa que de repente ve a una persona vendiendo bolas de fraile, por decir lo que pasó hace poco, y prácticamente lo linchan al inspector y está cumpliendo con su tarea. La persona está vendiendo sin permiso bromatológico, vaya a saber dónde hizo esos bizcochos. Ahora, también se está ganando la vida. Entonces, ahí la línea es muy delgada. Nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, pero sobre todo en momentos de emergencia y de poco laburo es complejo. Otra, Gui, para concluir un poco la representatividad de la gente que nos está preguntando. Las aglomeraciones, si un ciudadano o un vecino ve que nos están respetando las normas sanitarias, ¿a dónde llama? ¿Al 911, al Ministerio de Interior, a la Intendencia? Si es en el espacio público, es un tema de convivencia, el Ministerio de Interior. Si es en un local con habilitación de la Intendencia, a la Intendencia. Igualmente, si llama a la Intendencia y no es para la Intendencia, la Intendencia lo va a derivar a la policía. Si llama al 911, le va a decir eso desde la Intendencia. En general, cuando no es tarea de uno de otro, son muy rápidos para pasarle la tarea al otro sin ningún tipo de problema. Ayer el Comité Científico recalcó muy bien que los contagios se han dado en espacios cerrados y no en espacios abiertos. Y te traigo el tema porque se generó mucha polémica en su momento con lo que fue la apertura de la Rambla el 18 de julio, porque la sensación era que si el gobierno iba para el departamento de Rocha, ustedes iban para el departamento de Colonia. Bueno, ¿qué pensás? Sí, y no era así realmente, porque de hecho tanto la apertura del 18 de julio como la apertura de la Rambla fue en conversaciones permanentes con el grupo asesor. También es cierto que eran momentos donde recién empezaba a abrirse todo, entonces un poco la paranoia social existía, mucho más que hoy. Hoy en realidad hasta nos estaría faltando un poquito más de conciencia en algunos puntos. Y en realidad cuanto más las personas van a salir, más necesario es que el espacio público sea abierto. Esto ha pasado en todos los lugares del mundo. Por ejemplo, la semana pasada, el domingo, la duda se generó, ¿vamos a volver a abrir la Rambla? Y sí, más. Cuanto más brotes haya, más espacio público precisás abierto. Porque cuando las personas no tienen para ir a un teatro, para ir al cine, o para generar determinado tipo de recreación, lo que hacen es ir al espacio público. Y todavía encima había un veranillo allí de 20 y pico de grados, con más razón abramos el espacio público y tendríamos que abrir más en realidad. Y ese primer día, lo que sucedió en 18 de julio, sucedió en toda la ciudad del mundo. Fue un problema enorme, más allá de que nosotros duplicamos el espacio, los que estaban ahí, los inspectores tanto de Inspección General como de Tránsito, nos decían que no era tan grave la cantidad de gente que había. Pero claro, cuando en una foto, en dos centímetros de foto, vos tenés siete semáforos, se ve de forma horizontal. Pero había gente. Igual había quizás un poco más de gente, pero no era tan complejo. Mucho peor era en cualquier bar, en un lugar cerrado. Si, quiero llegar a otro tema ahora que también viene de la gente y también lo teníamos pensado, va a preguntar, el tema de los pozos, el tema de la reparación de calles. Se está haciendo mucha obra, eso es muy visible en Montevideo, ¿no? Y si vemos en Montevideo, las calles están todas rotas, cerradas con cintas o poca reparación. Hay que hacer circuitos de dos kilómetros para circular cinco cuadras. Es verdad, pasa en Rivera, había pasado en la Avenida Italia. Es decir, ¿cómo termina tu gestión? ¿Se cierra, digamos, toda esta obra? La ciudad no se termina nunca y no tiene un parate donde uno dice, bueno, hasta acá se terminó y arranca otra administración. Y hay un continuo permanente y hay muchísimas obras que vamos a lograr terminar y hay otras obras que siguen y que se van a ir inaugurando a mediados de 2021, incluso algunas en 2022. Depende del caso. En general los plazos están bien, salvo que hay que sumarle, en algunos casos, los tres meses de concordato de una empresa del año pasado, que son creo que Camino Civil, Instrucciones y San Martín, pero viene bien en plazo, salvo eso, y ahora los 40 días de parate por la emergencia. Pero sacando eso, no hemos tenido algo que siempre tienen las obras, que son, siempre cuando una empresa te da el tiempo de obra, te dice, tiempo de obra, más paro, más lluvias. En el caso de paro y lluvias han sido pocas, pero bueno, tuvimos la emergencia y la pandemia. Y después, bueno, también es cierto que se genera cuando uno está en obra, cuando uno en su casa arregla cuarto baño y living a la vez, es mucho más complejo que si va de a una. Por suerte, pudimos tener casi 800 millones de dólares en infraestructura porque los periodos, el periodo que viene, los próximos cinco años van a ser muy distintos a estos, ¿no? Intendente Breve, hace algunas semanas mostrábamos acá en Buen Día unos videos que nos habían mandado Televidentes sobre el Marconi y se había generado un basural donde el vecino y gente de la zona iba y tiraba desde animales muertos hasta los desechos de la calle, bueno, todo. Y después, hasta los días fueron a levantarlo, pero la vecina me volvió a escribir, me dijo que volvieron a construirlo en un basural. ¿Qué pasa? Y la verdad que fue una canilla para un montón de mensajes de televidentes que... Hay basurales que lamentablemente son endémicos, que la intendencia los limpia y vuelven a generarse. Ese es un combate día a día que tiene que ver con recolectar los residuos, lógicamente, con ir y generar un mecanismo de recolección, pero también con un trabajo cultural, sobre todo en la tarea que se genera laboral. Bueno, eso es muy diferente, eso es lamentable. Ustedes lo publicaron en sus redes. Ese, miren, son vecinos en distintos barrios de Montevideo tirando basura hacia el contenedor. Porque ni siquiera abren el contenedor. Pero bueno, esto lo hacemos cada tanto, pero es permanente. Las cámaras de intendencia esto lo ven por todo. Me parece que teníamos el video del basural este que te dio en el Marconi porque además era unas familias realojadas en un nuevo complejo de viviendas que la verdad... En el asentamiento lo que hacen es acumular al lado del hogar que tienen y cuando se realojan los desechos de la recolección lo dejan generan un basural. Más allá de la conducta de la ciudadanía eso debe igual en la intendencia. Han pasado varios directores por el área de limpieza. ¿Cómo piensan encarar este tema? Podría hablar como media hora de esto. Yo creo que en principio se ha mejorado mucho estos cinco años pero creo que la intendencia debe ir a un cambio en la matriz de la recolección de residuos. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo que los contenedores fueron una solución durante mucho tiempo incluso si uno mira el monitor de la intendencia donde mide la satisfacción con las diferentes áreas que por suerte la gran mayoría son muy buenas y la recolección de residuos es mejor que la de la limpieza de la ciudad pero cuando aparecen los contenedores la satisfacción supera el 70% y eso viene en caída en caída en caída ahora anda en 30 y pico 40% que no es un mal número pero igual es muy lejano del que uno debiera tener y hoy no son una solución sobre todo en muchísimos barrios de Montevideo porque además hay que incorporarle que en aquel momento no había una agenda de clasificación de sustentabilidad ambiental que este tipo de recolección no... Sobre ese tema te quiero hacer lo último rapidito cerrando ayer se firmó un compromiso de los candidatos a la intendencia por una responsabilidad con el ambiente ¿de qué se trata? ¿no va a haber más carteles en la calle? Ojalá el año pasado en campaña fue una gran problemática ¿no? las multas las previsiones ¿qué pasa en la campaña? Sí, el año pasado quedé muy solo en esa lucha hay que decirlo enviamos a la junta departamental un proyecto para... creo que llegamos a hacer algunas notas sobre el tema también para modificar el uso de la cartelería en la ciudad fracasó con total éxito ninguno de los partidos políticos entendió que era el momento para discutirlo lo que hicimos esta vez entendiendo que los candidatos y las candidatas lo que hacen es proponerse para administrar la ciudad y que los espacios públicos debieran ser cuidados y disfrutables para las personas es comprometerlos moral y éticamente con el cumplimiento estricto de la normativa por un lado que vamos a volver a multar a baja tabla como hicimos en octubre y por otro lado con ir incorporando algunas buenas acciones como tratar de no usar plásticos de un solo uso el cuidado del mobiliario y del equipamiento y ir bajando la huella de carbono en el ambiente Cristian muchas gracias por venir no por favor gracias a usted ya vamos a repetir en cualquier momento la visita estamos en las 8 y 47 con mucho contenido todavía por delante y esto de la basura que en algún momento lo vamos a tratar acá la basura como insumo la basura es un capital de la basura sale energía y los uruguayos no hemos sabido todavía aprender a hacer un buen uso de eso porque claramente no hay educación no hay difusión puede ser un interesante tema para la columna de medio ambiente que tenemos acá cada 15 días y falta tener contenedores para la posibilidad de poder reciclar las cosas de separar lo que es botella y educación además aunque esté contenedor la gente no sabe cómo hacerlo en 30 años y esto no es una patada todo lo contrario en 30 años de una misma gestión el problema de la basura sigue estando y esto es algo que lo tenemos que resolver de una vez por todas de una noticia de Icandia van a duplicar las inspecciones o los inspectores este próximo fin de semana para fiscalizar fiestas y establecimientos que van las cosas bien van a ir 60 en algunos casos que generen dudas capaz que habría que volver un poquito más tarde a veces desechar otro lugar que se puede resolver y decir bueno vamos a volver más tarde y apelar el vecino denunciante también amén amén